Chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar, vamos a continuar estas clases de economía. Recuerden que hemos dicho que para el día de hoy, tu cuaderno de economía, ¿ok? Entonces ya tienes tu cuaderno al lado, coloca tu fecha. ¿Qué estamos de fecha, señorita Carolina? ¿Qué fecha estamos? 20. 20, 20 de mayo del 2020. Muy bien, vamos a continuar con el tema que habíamos empezado el día, el día estuve con ustedes, el día martes, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, me indican por favor dónde nos habíamos quedado. Esto ya lo habíamos trabajado, ¿verdad? Habíamos hablado qué era la economía, llegamos a la conclusión que era una ciencia, ¿no? Esto también ya hemos trabajado. ¿Cuáles son los procesos económicos? ¿Cuáles son esas fases que involucran todo el proceso económico? También lo hemos trabajado. ¿Me indican si esto lo hemos trabajado, fundamentos de la economía? Sí, nos quedamos. Ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Morales me indican? Ya, ahí nos hemos quedado. Ya, entonces sí lo hemos trabajado. Habíamos dicho nosotros que en economía, pues hablamos de escasez, porque los recursos son escasos, mientras que las necesidades son abundantes. No, tenemos muchas necesidades por satisfacer. Y tenemos pocos recursos para utilizar. Y por ello debemos nosotros planificarlo, mirar cuál es la necesidad, colocar, ¿no? El orden de las necesidades para poder satisfacer. Entonces, también habíamos explicado nosotros en la clase anterior que hablábamos de economía como una ciencia de la elección. Por lo mismo, ¿no? Nuevamente llegamos a lo mismo. Como el recurso es poco y la necesidad es mucha, ¿no? En la condición económica en la que te encuentras, ¿no? Sea rico, seas pobre, sea medianamente rico, medianamente pobre, como quieras llamarte, ¿no? Entonces, siempre la necesidad va a ser mucha. Y ahí viene la capacidad para elegir. Es por eso que la economía es una ciencia de la elección. Una ciencia social de la elección. Y en esa capacidad que vas logrando para elegir, tenemos nosotros el costo de oportunidad o el costo de oportunidad, que es lo mismo. ¿A qué llamamos costo de oportunidad? Al valor de lo que dejaste de ganar al tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a... El costo de oportunidad no solamente se aplica en economía, se aplica en la vida diaria, ¿no? Eso que dejaste de lado para tomar una decisión. Eso que dejaste de lado más lo que te cuesta, ¿no? Según la decisión que tú has elegido, eso es el costo de oportunidad. Entonces, nosotros, vamos a ver que en un costo de oportunidad tenemos dos montos, ¿no? Dos valores. El costo explícito y el costo implícito. ¿Ya? El costo explícito es aquello que tú utilizaste para lograr la elección a la que te has propuesto. ¿No? Aquello que tú has elegido. Y el costo implícito es lo que has renunciado para poder hacer aquello que tú elegiste. Vamos a hacerlo con ejemplos, con ejemplos claros, ¿no? Claros ejemplos de la vida diaria. Vamos a ver si tú tienes una casa. Tienes dos casas, ¿ya? Una de ellas es la que habita. Pero tienes otra casa de repente, no sé, en la sierra, ¿no? O cerca a la playa, ¿no? Fuera de Lima. Otra casa fuera de Lima. Entonces, vamos a ver si tú decides cómo trabajamos nosotros el costo de oportunidad en este ejemplo, ¿no? Esa casa que no la habitas continuamente, esta casa que está ahí, ¿no? Que de repente la puedes utilizar tú en algunos meses del año, pero que no está habitada todo el año. Vamos a ver si decide. Tienes dos opciones. O alquilarla o no alquilarla para que tú puedas llegar en el momento que tú quieras. Ahí tienes dos opciones. Y ahí vamos a trabajar el costo de oportunidad. Vamos a imaginar que la casa sea del señor Morales, ¿no? El señor Morales tiene dos casas. Una en la que pasa todo el tiempo acá en Lima. Y la otra que de repente puede irse, no sé, en el mes de julio a la sierra, ¿no? A mitad de año, hacer un descanso, se va para allá. Pero esa casa está deshabitada, ¿no? Y vamos a ver que el señor Morales tiene la oportunidad de poder alquilar esta casa. Y está entre la alquilo o no la alquilo. Si la alquilo, ya no voy a poder ir cuando se me antoje ahí. No, porque ya van a haber personas viviendo. Si no la alquilo, puedo llegar en el momento que me plazca. ¿De acuerdo? Pero no voy a tener el ingreso económico mensual que debería tener si la alquilo. ¿Ya? Si eliges no alquilar la casa, si eliges no alquilar la casa, ¿cuál sería tu costo de oportunidad? Señor Morales, si eliges no alquilar la casa, el costo de oportunidad viene a ser aquello que dejaste de ganar. Entonces, si eliges no alquilar la casa, ¿cuál sería tu costo de oportunidad? Mi costo de oportunidad sería básicamente el precio por lo que le iba a vender o alquilar. Alquilarla. ¿No? La renta mensual. Eso sería tu costo de oportunidad. ¿No? ¿Qué pasaría si en cambio sí la alquilo? Ya. ¿Qué pasaría? Vamos primero por parte, ¿ya? ¿Qué pasaría, hemos dicho, si el señor Morales decide no alquilar la casa? Dijimos que el costo de oportunidad era aquello que perdía mensual, ¿no? Porque ya no estaba alquilada la casa. Ya no iba a recibir mensualmente ese ingreso. ¿No? Pero, ¿qué va a perder? ¿Qué va a dejar de ganar él? El disfrutar con su familia cuando quiera. Ya no va a poder decir de repente en junio, en julio, en agosto, no sé, decir, mamá, papá, ¿no? Y con la familia con la que vive, ahora nos vamos a la sierra, ahora nos vamos a nuestra casita. El costo de oportunidad es esa satisfacción que va a tener si llega a la casa, en cualquier momento. Entonces, quise partir con este ejemplo porque el costo de oportunidad no solamente es renunciar a la parte económica. También el costo de oportunidad debería ser la parte familiar, la parte sentimental, aquello que tú puedes renunciar por algo para lograr otra cosa. O porque has elegido, porque has tomado otra elección. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El señor Morales decide ganar mensualmente, ¿no? Quiere tener un dinero de la alquiler de esta casa, la alquiler. Pero ya no va a tener la satisfacción de decir en cualquier momento del año yo me voy a esa casa que tenía en la sierra. Ya no vamos a ocupar. Entonces, ya se restringe familiarmente, ¿no? Ya no vamos a ese lugar. Y esa, ese costo de oportunidad se va tomando, ¿no? Esas elecciones se van haciendo de acuerdo a la necesidad que tiene. Si el señor Morales tiene la necesidad de tener ese ingreso económico, entonces va a renunciar a la satisfacción de ir cuando quiera a esa casa y busca como sea a la persona para alquilarle en la casa. Pero si esa, no tiene esa necesidad urgente, ¿no? Y al contrario, la necesidad urgente de que el señor Morales va a ser en cualquier momento de irse a la sierra y va a ser en un momento agradable con su familia, entonces decide no alquilarle. Y en la vida nosotros estamos haciendo elecciones, ¿no? Ya sean personales, ¿no? Que involucra la economía, la familia, etc. Y entonces estamos haciendo nosotros un costo de oportunidad. No te olvides que el costo de oportunidad viene a ser el valor de lo que dejaste de ganar, ¿no? De lo que, de la decisión que dejaste a un lado. El valor de esa decisión es tu costo de oportunidad, ¿no? El valor de esa mejor alternativa que tenías, que la has dejado de lado, ese es tu costo de oportunidad. ¿Ya? El señor Morales quiere pasarse el arbolito con su familia en la sierra. No alquilar. Entonces, ¿cuál era la mejor alternativa? Pues un ingreso económico, ¿cierto? ¿A quién no le cae bien un ingreso económico en la familia? Entonces, pero él dejó de lado eso. Entonces, esa mejor alternativa que tenía la deja de lado. Y eso es el costo de oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer otros ejemplos, pero a la vez ustedes van a ir, me van a ir dando también ejemplos de costo de oportunidad. Vamos a ver a quién voy a felicitar y a quién vamos a calificar esta tarde. A Carolina, a Morales, y parece que los demás se me han dormido por ahí, ¿no? Me apagaron su cámara. ¿Qué pasó? Ah, ahí tenemos a José, Xiomara también tiene cámara, Chávez también. Ajá, quinto año, no pensé, no pensé llegar a esta situación de estarles pidiendo o exigiendo. Exigiendo con una sonrisa, ¿ya? Yo les exijo con una sonrisa. Ok, entonces, no te olvides. Toda la clase quiero verte para saber que estoy trabajando con él. A excepción, me parece la señorita Verónica que no tiene tabla. Muy bien, yo ya te di un ejemplo de costo de oportunidad. ¿Ya? Vamos a ver por aquí, yo les he traído otros ejemplos también de costo de oportunidad. Ustedes están a puertas de terminar la escuela. No sabemos si en diciembre o en marzo del próximo año. No se me asuste. ¿Ya? ¿Me escucharon lo que les dije o no? Sí. ¿Qué les parece esa noticia? No sabemos si en diciembre o en marzo del próximo año. Sí, voy a repetir para que se asuste la señorita Xiomara. Les digo que yo he traído por aquí algunos ejemplos de costo de oportunidad. Precisamente relacionados con ustedes que ya están a punto de terminar el año escolar, ¿no? No sabemos si en diciembre o en marzo del próximo año. ¿Ya? ¿Ya? No lo sabemos todavía. Mis. Dígame. ¿Y qué debería pasar para que nosotros nos graduemos para hacer así en marzo del próximo año? ¿Cómo que qué debería pasar? De hecho, que van a terminar su colegio, ¿no? Que ya no van a ver las ceremonias tan ejecutivas como solían haber. Pues no creo que ya hayan, ¿no? Claro, pero ¿por qué dice que podemos terminar en marzo o en diciembre? No, es una broma, chicos. Es una broma. Todavía no ha salido nada, ¿no? Del Ministerio de Educación. Yo creo que está diciembre, ¿no? Normal. Chistosa, está mismo. Chistosa. No pasa nada para asustar a Carolina y que me despierta. Ok. Entonces les decía, vamos a ver acá con coste de oportunidad, ¿no? Se te presentan estas dos oportunidades, mira, a ver. Trabajar en una empresa de repente de algún familiar, ¿ya? De repente te apasiona, no sé, a ver, la fotografía, el dibujo. Tienes una empresa de repente, no sé, de pintar, de hacer trabajos manuales, que a ti te gusta hacer eso. Y tienes un negocio familiar. O sea, tu tío, tu tía, tu padrino, te dice, mira, yo te ofrezco trabajo. Ok, ya estás pronto a terminar el colegio. Y te ofrezco este trabajo. Tú tienes esa opción, ¿no? Y además tu tío te dice, mira, a ver, tú eres mábito, enséñame la tonta de tu colegio. Tienes muy buenas calificaciones. Yo te voy a dar esa responsabilidad de poder administrar, llevar mi negocio, ¿no? Tú te vas a hacer cargo de ese negocio. Pero recuerda que como tú no tienes ningún título, ¿no? Yo te puedo pagar solamente esto. No te puedo pagar más. Y ya, muy bien, decides tú, te emocionas, vas a tener un sueldo. Pero está ahí, ¿no? En tu cabecita que te da vuelta. Y tu papá te dice, mira, yo no te voy a dar mensualmente nada. No hay este año que vas a empezar en la universidad o el instituto. No van a haber propinas. Yo te comprometo en pagar tu carrera. Nada más. Pero no vas a tener para el apiclareal. No vas a tener para el perfume los caballeros. No vas a tener ropa todos los meses. Porque voy a pagar tu instituto o tu universidad. ¿Ok? Ahí tienes dos opciones. En una, vas a obtener dinero. En otra, no. ¿Qué es lo que vas a obtener? Tu carrera profesional. Y ahí está el dilema. ¿No? La elección. ¿Qué pasaría si tú eliges el trabajo que te están ofreciendo? Tu padrino, tu tío. Tú vas a ganar mensualmente. Pero ¿cuál va a ser el costo de oportunidad de esa elección? La carrera. ¿Cierto? Tu carrera profesional. Ese es tu costo de oportunidad. ¿Qué pasaría si tú decides aceptar la oferta de tus padres? Tus padres te van a pagar tu carrera profesional. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? El dinero que ya no vas a percibir mensualmente. Porque no te va a dar el tiempo para trabajar. Entonces, te vuelvo a repetir. El costo de oportunidad es esa mejor elección. Es esa mejor oferta que tienes y que le estás rechazando. ¿Ya? Ese es el costo de oportunidad. Ahora, yo ya te he dado dos ejemplos. Plantéame tu ejemplo. ¿Con quién empezamos? Escríbelo. Escríbelo en tu cuaderno. Plantéalo. Para que luego lo vamos a compartir. ¿Ya? Ejemplo de la vida diaria. Ejemplo de transcurrir diálogo. A ver. Ejemplo de transcurrir diálogo. Ejemplo de transcurrir diálogo. Ejemplo de transcurrir diálogo. Mis. Dígame. Los ejemplos no tienen que ser rebuscados, ¿verdad? No, 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 no. Ejemplos diarios. No te olvides que el costo de oportunidad es el valor de esa, de esa alternativa muy buena que tenías, que pudiste haberla tomado, pero tú la dejaste de lado para hacer otra. ¿Verdad? Ese es el costo de oportunidad. Y si nosotros hablamos en temas de dinero, en temas de dinero, el costo de oportunidad viene a ser lo que dejaste de ganar más el dinero que estás utilizando en esa otra oportunidad. Por ejemplo, yo te voy a dar este ejemplo. Tienes, a ver, vamos a imaginar que están en épocas normales que se van a la escuela, ¿ya? Llegaban a la escuela a quinto año, no, a quinto año llegaba tarde siempre. A excepción de algunos, por ahí que siempre estaba puntual, ¿no? Bueno, la señorita José porque la mandaban con su hermanita, ¿no? Carolina. Bueno, vamos a poner el ejemplo, entonces. En tu casa se levantaron tarde para preparar el desayuno. No hay desayuno. Se levantó Chiara, la mamá, no tiene desayuno. Se levantó Xiomara, no hay desayuno en casa, ¿no? Y saliste corriendo. De pronto te recuerdas que tienes hambre, tienes hambre, mucha hambre. De pronto te recuerdas que en tu mochila hay un sol. Un solo toro. Y tú tienes hambre. Y ahí tienes tu decisión. Llegas a la esquina del colegio. ¿Quién estaba en la esquina del colegio? La señora que vendía desayuno, ¿cierto? Muy bien. Pero ese sol, tú puedes comprarte o un pan, o de repente te comprabas una cena. Pero no te cansa para los dos. Y ahí viene tu capacidad de elegir. ¿Qué quieres tú? O quieres tu quino, o quieres el pan. Más, no le puedes decir a la señora, véndame la mitad del pan y véndame el medio vaso de quino. No, porque no te lo va a vender. Fiadito. Fiadito. No, no te conoce. Entonces, ¿qué pasaría tú? ¿Qué te pasaría si tú eliges comprar el pan? ¿Cuál es tu coste de oportunidad? Hablando en términos económicos, términos de dinero, ¿cuál es tu coste de oportunidad? Compraste el pan. ¿Qué dejaste de comprar? El vaso de quinoa. Tu coste de oportunidad viene a ser el vaso de quinoa que no vas a poder tomarlo. Más el sol que has invertido en comprar tu pan. Porque el sol ya no lo tienes. Ya no está en tu mochila. Ya lo gastaste, ¿cierto? Entonces, ahí está tu coste de oportunidad. Aquello que dejaste de lado y aquello que utilizaste para poder comprar el pan. ¿No? Pero tú, pues, no quieres comer el pan solo. Y dices, ay, no, yo no quiero pan. Voy a comprarme el vaso de quinoa. ¿Cuál es tu coste de oportunidad? Lo que dejaste de comprar. Como vas a tomar quinoa ahora, lo que vas a dejar es el pan. Entonces, tu coste de oportunidad va a ser el pan más el sol que le estás entregando a la señora. ¿Ya? Entonces, sumamos ahí los dos. Los dos actores. Ahora sí. Ya te di tiempo para que pienses. Tu ejemplo. Y me lo di. ¿Quién lo tiene? A ver, Cosme. ¿Ya? Ya tengo el combo. Ok. Ya. Mi ejemplo puede ser en préstamo. Por ejemplo, cuando tú le... ...de la plata a alguien, o el parterés. Ese es como que el pro, ¿no? En contra es que tú ya no lo vas a poder utilizar cuando tú lo necesites, ¿no? O sea, ya no va a ser tuyo hasta cierto tiempo. A ver, a ver, a ver. Tú tienes un dinero, me estás diciendo, y que lo has prestado. ¿No? ¿Qué elecciones tenías tú, entonces? Para que podamos hablar de coste de oportunidad. ¿Qué alternativas tenías tú para elegir? Darle el dinero y no tener nada en ese tiempo, o quedármelo y gastármelo en mí. ¿Ya? Entonces, tienes las alternativas. Quedarte con el dinero, que te lo puede prestar, o prestarle a Carolina el dinero y que te lo va a devolver de aquí en un mes. ¿No? Exacto. Aparte, con interés. Con interés. Con interés. Entonces, tu coste de oportunidad va a ser, de repente, que te has podido comprar una gaseosa con ese dinero. ¿No? Ese es el coste de oportunidad. En ese momento, tú ya no tienes tu dinero. ¿No? De repente, has podido comprarte una gaseosa, un sándwich, no sé, o invitarle a Morales un helado. De repente, ¿no? Entonces, ese es el coste de oportunidad. Lo que ya no vas a hacer. ¿Ya? Bien. ¿Quién más? Morales. Mis. Solo tiene que ser una elección, ¿cierto? Claro. Bueno, puedes plantear los dos, así como yo en los ejemplos te he planteado los dos, ¿no? Explicando siempre cuál es el coste de oportunidad. Voy a contarlo como si fuera anécdota, pero no es anécdota. Yo me encontraba caminando por Mangomarca, todo tranquilo, y de la nada veo un puesto de salchipapas. Y justamente, todo lo que había robado en la semana tenía cinco soles. Y las salchipapas justamente estaban cinco soles. Pero sé que si gasto ese dinero, ya no tendré para el día siguiente, tanto para Melanchera como para mis pasajes. Ese sería mi caso. Ya. Entonces, tú tienes el dinero. Si comprabas tu pan, te comprabas tu hamburguesa, tu coste de oportunidad iba a ser tu recreo del día siguiente. ¿Cierto? Y tus pasajes. Este era tu coste de oportunidad. O sea, más los cinco soles que estabas entregando al Señor de los Andres. ¿Ya? Ahora, como no compraste, me imagino, el Sandris. No lo compraste, ¿no? Como no compraste el Sandris, ¿no? Ya tienes tu dinero ahí, tu coste de oportunidad va a ser esas ganas que tenías de comerte, ¿no? El saborear tus andres. ¿No? El no haber podido comer tus andres. Entonces, ese es el coste de oportunidad. Esa alternativa muy buena que dejaste de lado por elegir otras. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Quiero que vayan a su libro. ¿A quién más le podemos preguntar mientras vamos ubicando el libro? Te vas a ubicar en la página 305. Ahora le vamos a preguntar a Chiara. A Chiara, por ejemplo. Mi ejemplo es de que, por ejemplo, al día siguiente tenías un examen muy importante. Y justo ese día tienes una fiesta. Entonces, tienes dos opciones. Oírte ese día a la fiesta o estudiar esa noche para estudiar el examen. Ya. Chiara se fue a la fiesta. ¿Cuál es el coste de oportunidad de Chiara? Chiara, ¿cuál es tu coste de oportunidad? Tú fuiste a la fiesta. Ya. Sacar mala nota del día siguiente en el examen. Ya. Perfecto. Muy bien. Pero vamos a ver el siguiente caso. Chiara se quedó estudiando para el examen. ¿Cuál es su coste de oportunidad? ¿La diversión con los amigos? Exacto. La diversión con tus amigos, ¿no? El poder bailar con Morales. El poder divertirte ahí con Gago, ¿no? Con Verónica, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ese es el coste de oportunidad, pero logró obtener una buena calidad. ¿No? A ver, señorita Gago. ¿Parecido? ¿Parecido al de Char? A ver, por ejemplo, me envían dinero para comprarme ropa o zapatillas. Entonces, eso lo tengo que elegir entre una. Pero tengo una reunión importante en la cual tengo que elegir cuál de las dos vas a comprar. Elijo la ropa y ya no me compro los zapatos o las zapatillas que tenía que comprar. Sí, a ver. Ya, si elige la ropa y coste de oportunidad va a tener esas bonitas zapatillas que de repente había visto Gago, ¿cierto? Si elige las zapatillas, el coste de oportunidad va a tener ese lindo vestido que lo había visto Gago, ¿no? Entonces, volvemos a aclarar. Ajá, que el coste de oportunidad va a ser el valor de aquella buena propuesta que dejaste de lado para elegir otra. Porque has tomado una decisión y has elegido otra alternativa, ¿ya? Y si hablamos en términos de económico, le sumas aquello que inviertes también en esa propuesta que tú has elegido. ¿Ya? Vamos a la página 305. Y empezamos a trabajar ya con todos los apuntes que tenemos de la clase anterior. Y vamos a empezar a trabajar la número 2. La 3 sí la hemos hecho. La 2 faltan. Franco tiene dinero que desea invertir en algún tipo de negocio que todavía está analizando. No obstante, la decisión que tome implicará considerar costos de oportunidad. ¿Qué es costo de oportunidad? ¿No será la alternativa, correcto? ¿Quién tiene la respuesta activa su micrófono? ¿Qué número? La 2. La 2 dijo que no se hacía. Por eso lo estamos haciendo ahorita. ¿La B? No. ¿Qué es costo de oportunidad? Recuerda que es el valor de lo que dejaste de ganar. Ah, la D, la D. Claro. El costo de la mejor alternativa que se deja de la D, ¿cierto? Ahí tenemos la respuesta. Recuerden que la 2 no la habíamos trabajado en la clase anterior porque no lo habíamos hecho. ¿Ya? Ahorita ya lo estamos terminando. Vamos a la 5. Con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas, el hombre busca constantemente administrar recursos que tienen la característica de ser escasos. Ajá. Muy bien, señorita Chávez. Los recursos siempre son escasos. Y vamos con la pregunta 6. A ver, por acá tenemos parte de la respuesta. La pregunta 6 me dice, ¿El de la ciencia económica es lograr una mejora de los ingresos, la educación y la salud? ¿El fin práctico? El fin práctico. Alcanzar el bienestar general. ¿Cierto? Ahí tenemos la respuesta. Muy bien, señor. El fin práctico. No ha entrado ahora a Arias, ¿verdad? No está Arias. Continuamos. Número 7. La economía se establece como ciencia después de la publicación de la obra denominada. Quiero que observes la página anterior, ¿ya? La obra que escribió Adam Smith para poder considerar a la economía como ciencia. Adam Smith considerado como el padre de la economía. ¿Cuál fue su obra? La riqueza de las naciones. Ajá. Muy bien. Ahí está la respuesta, ¿ya? Dada la siguiente alternativa, señal en la que se relaciona con el fin teórico de la economía. La búsqueda de explicaciones de diferentes fenómenos y hechos de la realidad. Ajá. Muy bien. Ya. Pasamos a la 9. Suponga la existencia de un país que produce solo zapatillas o arroz. ¿El costo de oportunidad se puede observar cuándo? ¿Se renuncia a la producción de un bien por hacer el otro? Ajá. Muy bien, señorita Chávez. ¿Se renuncia a la producción de un bien por hacer el otro? Recuerden que se puede hacer solo uno. O zapatillas o arroz. Entonces, el costo de producción viene del valor de lo que dejaste de hacer. ¿No? Página siguiente. Enrique siente que son demasiadas las necesidades que tiene y los recursos con los que cuenta no logran satisfacerlo. Lo anterior nos permite observar el concepto de... ¿Pobreza monetaria? No, no podemos hablar de pobreza. Los recursos son... ¿Escasos? ¿Escasos? Escasos. Escasos, ¿cierto? La escasez, sí. Los recursos son escasos. ¿Ok? La realidad económica 11 está representada a través de los modelos económicos que forman parte... ¿De qué fin de la economía? ¿El fin teórico? El fin teórico. Modelos económicos. Del fin teórico. Andrés salió de paseo con tus amigos y al ingresar a una fuente de soda, tiene la posibilidad de comprar una tarta de café por el valor de 2 soles o dos helados por el mismo valor. Si su decisión fue comprar una tarta de café, ¿deducimos qué? Los helados se dejó... Muy bien, los helados que dejó de comprar van a ser su costo de oportunidad. Ok, jóvenes. En este breve lapso de tiempo que van a tener, la práctica domiciliaria vas a trabajar la pregunta y solo la respuesta en tu cuaderno. ¿Ya? Pregunta y solo la respuesta. Una vez que has terminado de trabajar, vas a colocar el siguiente título y ahí vamos a empezar a las 4 y 10. ¿Cuál es el siguiente título? Ahí está, en la siguiente página. Ah. Ajá. Sí, sí, ahí lo tienes, ¿ya? Trabájenos, porque luego que los voy a pedir, con la clase que tengamos, que trabajemos hoy, me van a mandar su imagen de lo que ustedes han trabajado. Y esa es la única forma de saber si en realidad lo están haciendo. La práctica dirigida. La práctica dirigida. No, perdón, la práctica domiciliaria. La práctica domiciliaria. Y no van a copiar todas las alternativas, solo la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Nos vemos a las 4 y 10. Gracias. 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 Gracias.